Cuando se hace de noche ella hace lo que quiera Sale con sus amigas puesta pa' la que sea Pero no te equivoques, no se va con cualquiera Quieren pasarle bien los compromisos pa' afuera Ella está soltera, perra en la disco vive a su manera Va pa' la playa a tomar sueldo donde quiera Prende el amarillo de wiki a la vera Ella está soltera, ya no le importa si la anda con cualquiera Va pa' la playa a barraña con la nena Se da un tequila pa' la vida rapera Ella le pusiste el corazón en automático No se complica con nadie así que bye, bye, bye Cuando lo mueve ella me pone lunático Como menea esa cadera así que ay, 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 ay Y el que tenga miedo hoy de morir Negro es mejor que no nazca Hay cosas que no se pueden corregir No la compras con tu plata Y el que tenga miedo hoy de morir Es mejor que no nazca Hay cosas que no se pueden corregir No la compras con tu plata No la compras con tu plata Piso pa' afuera Ella está soltera Perra en la disco vive a su manera Va pa' la playa, toma el sol donde quiera Prende el amarillo de whisky en la vera Ella está soltera Ya no le importa si la anda con cualquiera Va pa' la pantalla, pa' el día con la nena Será un tranquila pa' olvidar la pena Ella Ella está soltera